A esta hora vamos inmediato al Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores este 28 de octubre de 2020. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará dirigiendo una videoconferencia y rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales. Estarán participando representantes de más de 20 medios de comunicación, una representación presencial de comunicadores y otra en formato audiovisual. Se prevé que el jefe de Estado aborde diversos temas de interés nacional e internacional, igualmente temas vinculados en el ámbito de la gestión gubernamental. El Ejecutivo Nacional ha mantenido una constante política de comunicación e información. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a propósito de una conferencia de prensa internacional desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, 28 de octubre del año 2020. El Ejecutivo Nacional ha mantenido una constante política de comunicación e información de sus políticas de Estado y su plan de gobierno y que lo ratifica desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores. Es parte de esta videoconferencia en la que hemos destacado. Se mantienen presentes 20 medios de comunicación nacionales e internacionales en videoconferencia. En medio de la pandemia del COVID-19 se vincula este formato audiovisual. Feliz mediodía para toda Venezuela. Hoy vamos a hacer esta rueda de prensa internacional. Saludo a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Adelcio Rodríguez, vicepresidente de Soberanía Política, general en jefe, Vladimir Padrino, al canciller, Jorge Riaza, la primera combatiente, a las y los periodistas presentes. Con su permiso, después de haber desinfectado con alcohol, micrófono, todo, voy a proceder a quitarme el tapabocas. Sigo recomendando permanentemente. Venía por las calles ahorita dando vueltas. Retardé un poco porque di una vuelta larga. Hay gente sin tapabocas en las calles. Tengo que decirlo, a mí más gente de lo que había semanas anteriores. La gente no le puede perder el respeto a una enfermedad tan contagiosa y tan fulminante, tan traicionera como es el coronavirus. Venezuela está aplicando el método 7 más 7. Lo digo porque saludo. En este momento están conectados todas las embajadas y consulados de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo. Venezuela son la una de la tarde. Allá por Japón. Allá están embajadores de Japón. Allá es la una de la mañana, más o menos, ¿verdad? Por allá, por Jordania, como las 7 de la noche. En China es la una de la mañana. En Vietnam es la una de la mañana. En Sudáfrica son las 9 de la noche. Saludo a todos y a todas. En Argentina son las 2 de la tarde. En Australia son las 3 de la mañana. En Egipto son las 8 de la noche. En Indonesia son, creo que también, las 1 de la mañana. 12 horas, el uso horario. Mi saludo a todos los embajadores, embajadoras. Tomen notas, cojan línea para seguir la batalla por la verdad de Venezuela. Mi saludo también a todos los periodistas. Están conectados del mundo entero, aquí. Y de Venezuela también. En esta modalidad de tiempos de coronavirus. Tenemos 4 periodistas presenciales, ¿verdad? Y hay un conjunto de preguntas que se van a hacer desde el exterior, a través de la videoconferencia. Y también saludo a todos los movimientos sociales, movimientos políticos, intelectuales, hombres y mujeres de la cultura, líderes y lideresas, amigos y amigas de Venezuela, que están conectados por las redes sociales y por todas las vías que es posible en este mundo actual. Quise hacer esta rueda de prensa internacional porque siempre nos gusta dar la cara. Contestar las interrogantes, las preguntas. Venezuela es noticia mundial siempre, todos los días, a todas las horas. Alguien declara. Algo dice Donald Trump, algo dice ahora Joe Biden. Se están disputando los votos de la Florida en una competencia electoral donde usan el nombre de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de América Latina y del Caribe. Usan, mal usan. El nombre de nuestra patria amada para hacer ofertas engañosas, para engañar a la comunidad cubana, venezolana, nicaragüense, latinoamericana, colombiana, en la Florida y en los Estados Unidos. Una manipulación permanente en base a una política imperialista. Ofrecen para ver quién va a ser más imperialista contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua. La competencia de la arrogancia, la competencia de la arrogancia, la competencia del imperialismo. Cuando las generaciones que vengan dentro de 50 años, 100 años estudien el discurso político y la acción política en Estados Unidos, no podrán entender cómo en todo este tiempo histórico se manipulaba la opinión pública para buscar votos, amenazando con invadir a un país, con bloquear y sancionar a un país, con ocasionar sufrimientos a la población del país, con amenazar a un país. No podrán entender cómo se podía manipular y conseguir votos, violando el derecho internacional. Así que Venezuela es noticia permanente. Dentro de una semana ya habrá ocurrido las elecciones de los Estados Unidos y Norteamérica. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Pero gane Trump o gane Biden, a nosotros los latinoamericanos, los caribeños, a nosotros los venezolanos y las venezolanas, nos toca esbregar, luchar, construir nuestra patria con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio empeño, sacarla adelante. Venezuela ha decidido, a través de la plenipotenciaria, magnífica y soberana Asamblea Nacional Constituyente, aprobar una ley antibloqueo. Es una ley constitucional del más alto rango en la pirámide de Kelsen. Bueno, aquí hay varias jurisconsultas. La jurisconsulta Cilia Flores de Maduro, de Fird Council, la primera combatiente. Y tenemos otra jurisconsulta también de Quilates, la doctora Delcy Rodríguez. Conoce muy bien la pirámide de Kelsen. Bueno, en la pirámide de Kelsen venezolana, la ley constitucional tiene un rango de nivel como la Constitución. Y solo se lo puede dar una Asamblea Nacional Constituyente. Es la única facultada para crear leyes constitucionales. Y la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por propuesta del gobierno bolivariano una ley antibloqueo. Que nos ha dado los instrumentos para avanzar en la construcción de nuevas alianzas, nuevas inversiones. Y para salir adelante en la economía venezolana. Para crear nuevas dinámicas, nuevos motores. Para dar máximas garantías de seguridad constitucional y jurídica a las inversiones nacionales e internacionales. Ya se han desarrollado un conjunto de reuniones. ¿Cuándo es reunión con los empresarios chinos? El viernes tenemos una reunión con un centenar de empresarios de la China. De los más poderosos. De las más poderosas empresas de la China. Ya ha habido reuniones con empresarios de Europa. Yo estoy recibiendo todos los días empresarios del mundo. Hoy recibo a unos empresarios que vienen de América Latina. De un país de América Latina. Ya pensando en inversiones concretas. En el aparato industrial. En el campo de los hidrocarburos. En el campo de la minería. En el campo del turismo. Esta ley antibloqueo. Ha generado una expectativa grande, positiva. En el mundo. Para poder avanzar a tiempo. En la lucha contra las ilegales llamadas sanciones. Las ilegales medidas de bloqueo, persecución financiera, comercial, económica contra nuestra amada patria. Que tanto sufrimiento han ocasionado a toda la población venezolana. Sufrimiento verdadero. Sufrimiento verdadero. En la vida social. En familia, en comunidad. Ustedes han visto cómo hemos enfrentado al coronavirus. De manera ejemplar. Porque estamos unidos todos los venezolanos y las venezolanas. Con el método 7 más 7 que estaba explicando. Estaba explicando el método 7 más 7. 7 días de flexibilización general que mientras más se acerca la Navidad es más general. Más general en jefe. Es grande la flexibilización. Y la cuarentena radical que permite de manera voluntaria, pacífica, consciente, el resguardo de la población. Sale menos gente. Menos gente a la calle. Mientras se acerca las Navidades, todos los meses de octubre, noviembre, diciembre, último trimestre, siempre hay más actividad, saben ustedes. La gente sale a realizar sus ganancias para poder aguantar todo el año. Mucha gente. Mucha gente. Y por eso nosotros adoptamos las medidas de 7 más 7. Y estamos pensando para diciembre medidas especiales de flexibilización controlada, segura. Porque en Venezuela saben que las Navidades arrancan en octubre. Las gaitas. Las fiestas. La gente hace los pesebres. En España lo llaman los Belén. Hicieron el Belén en la casa. Es un pesebre en Venezuela. El árbol de Navidad. Se iluminan calles, avenidas, plazas, bulevares. Y la gente se vuelve más buena. Las Navidades ponen a la gente sensible. En un sentimiento bonito. De compartir familiar. Estas Navidades van a ser más bonitas desde el punto de vista familiar. Porque la familia, este año 2020, por la cuarentena, se ha reencontrado a sí misma. Hemos descubierto a los hijos, a las hijas. Y los hijos y las hijas han descubierto a sus padres, a sus madres. Hemos descubierto a nuestros padres, a nuestra madre, a las abuelas, a los abuelos. Nos hemos descubierto en familia, en el hogar. En el caso de Venezuela, la gente se resguarda en su casa hasta el otro día. Usted sale en cualquier pueblo, ciudad de Venezuela, a las 8 de la noche y prácticamente no hay nadie. Y eso no es con represión, con persecución. Es con conciencia, es voluntario, es pacífica. Gracias al esfuerzo que hemos hecho en este coronavirus. También Venezuela ha hecho un esfuerzo por garantizar todos los tratamientos médicos. Y todas las medicinas gratuitas. Hasta las medicinas más caras del mundo. Recientemente trajimos un medicamento de gran efectividad de la Federación Rusa. Saludo a la embajadora allá en Rusia, Carlos Faría. Y el Rendecivir nos lo trajimos por miles. Y se le da totalmente gratuito a toda la población. Deben saber, periodistas del mundo, que en Venezuela hemos hecho un esfuerzo y hay la orden de hospitalizar a todo aquel que resulte positivo del PCR. De las pruebas del PCR. Y así lo hemos hecho casi en un 98%. En un altísimo porcentaje. Los que están asintomáticos los llevamos a hospitales, perdón, a hoteles hospitalarios. Sobre eso hay bastantes reportajes. Aquí en el país, en el mundo no dicen nada. Desde los asintomáticos. Y es una de las claves. Si usted le da tratamiento médico y le da sus medicinas completas, su kit de medicina, al asintomático está garantizando que ese hombre, esa mujer, se recupere bien y se recupere rápido. Y no tenga, más adelante, repercusiones en su salud. Pero también está garantizando que ese asintomático no se le convierta en sintomático. Lo mismo que los sintomáticos leves y moderados, con tratamiento a tiempo, lo contienes, lo mantienes y lo curas. Y evitas que pase cientos de personas que hubieran pasado a la situación de gravedad. Y el que pasa a la situación de gravedad, bueno, ya es más difícil. Le garantizamos tratamiento médico a todos y a todas. Esto hay que decirlo, canciller en el mundo. Hay que decirlo. Ahí está Pedro Sazones, miren, Quito. Ah, Pedro Sazones. Unasur vuelve. Prepárate. Así que... Hemos hecho de tripas corazón para tener los recursos, el dinero para las medicinas. Todas las medicinas son gratuitas. A todos los enfermos del coronavirus. A todos. Igual que la hospitalización y la atención médica son gratuitas. Así que Venezuela ha enfrentado toda esta circunstancia. Y bueno, hemos enfrentado una conspiración permanente. permanente de grupos políticos que han derivado en el terrorismo, en el complot, en la violación de la constitución. Grupos políticos de la extrema derecha que mueven grandes cantidades de dólares, de billetes. Y después de que son descubiertos se victimizan y se hacen pasar por unas víctimas, unas monjitas de la caridad. Cuando están todos los días moviendo dinero para la violencia, para mover armas, planes para atentar contra los líderes de la revolución. Recientemente, hace dos días, capturamos a dos extranjeros en el estado Zulia con planes para asesinar a unos líderes de la revolución. vinculados a uno de estos grupos extremistas. Tengo que informar y le he dado la orden al doctor Tarek Alaizami, vicepresidente de Economía. Estuve hablando con él hasta la madrugada. Él está en Falcón, en la refinería de Amuay, porque el día de ayer fue atacada con un arma poderosa, un arma larga, poderosa, que estamos en investigación para determinar qué tipo de arma la refinería de Amuay. Una de las más importantes refinerías de Venezuela y de América Latina. quisieron provocar una explosión total de la refinería de Amuay. Derribaron una torre con un nivel de espesor en sus aceros superior a un tanque de guerra. le he dicho al ministro Tarek, señora vicepresidenta, señor ministro de Comunicación, Alfred Nazaret Ñañez, que dé una rueda de prensa y muestre todas las evidencias del ataque terrorista contra la refinería de Amuay. Ayer a las 2 y 30 de la tarde. Venezuela está enfrentada a situaciones de complot, conspiración permanente contra nuestra vida, contra nuestra industria estratégica, contra el servicio eléctrico, la refinería, la industria petrolera, contra los servicios públicos. Nosotros no tenemos una oposición, tenemos una conspiración permanente avalada, promovida, financiada desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. y con la complicidad de varios gobiernos de Europa, con la complicidad de varios gobiernos de Europa. Y en esa batalla estamos nosotros permanentes contra el terrorismo, contra los terroristas. Así se disfracen de ovejitas, son terroristas, ovejitas terroristas. terroristas, porque para el gobierno de Estados Unidos y para la derecha extrema del continente, para ellos hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Terrorismo bueno si atacan la vida y la paz y la estabilidad de Venezuela. Es bueno el terrorismo para ellos. Terrorismo malo si el mismo tipo de ataque se hace en otras circunstancias y en otros países. Para nosotros hay un solo tipo de terrorismo. Todo terrorismo es malo. Todo terrorismo debe ser condenado. Todo terrorismo debe ser perseguido y enjuiciado y castigado. Y a los terroristas. Esa es la verdad. Y en esa verdad nos plantamos con ética, con moral, con decisión y con la constitución. Así que bueno, bienvenido, bienvenidas. Estoy a sus órdenes. Si mi asistente me permite una libreta podré tomar nota de lo que ustedes me pregunten y podré contestar. ¿Qué es esto? Déjame nada más esto, por favor. Muchas gracias. Estoy a la orden de ustedes. Bueno, que vengan. Me dicen que hay como 14, 16 preguntas. Vamos a hacer un esfuerzo para ser concreto y preciso. Adelante, bienvenida. A continuación, en esta conferencia de prensa internacional contaremos con 8 preguntas bajo la modalidad grabadas, 2 preguntas en línea y 2 preguntas de manera presencial. Iniciamos la ronda de preguntas con Televisión Direct, Canal 13 de Curacao, Nicole Trinidad. Señor Presidente Nicolás Maduro, con Nicole Trinidad de Televisión Direct, Canal 13, Curacao, recibe un cordial saludo. A lo largo de la historia entre Venezuela y Curacao, tenían un lazo de unión y hermandad. Nuestra pregunta es, ¿qué es lo que según usted, señor Presidente Nicolás Maduro, pasó para que nuestros países, hermanos, estén más separados? Bueno, ustedes saben que mi apellido viene de Curacao, de Holanda. Mi abuelo vino por Curacao, Nicolás Maduro Oduber, los dos apellidos, Maduro Oduber, apellidos de origen cefardí, judíos. Mi abuelo cuando llegó hace más de 100 años, 100 años, a Venezuela, ya había otros maduros. Los maduros que llegaron a Venezuela, Samuel Maduro, eran judíos, llegaron a principios del siglo XIX. y acompañaron al libertador Simón Bolívar, ayudaron y apoyaron a los ejércitos libertadores. 100 años después, empezando el siglo XX, llegó mi abuelo al estado Falcón, a todo el sistema ese montañoso del estado Falcón. Todavía parte de mi familia vive ahí, de los maduros, mi salud. Y mi abuelo hablaba papiamento, y holandés, inglés, aprendió a hablar español. Cuando se ponía muy bravo, se entraba en cólera, estaba peleando como cualquiera, se le olvidaba el español y insultaba a quien tenía que insultar en papiamento, lo cual era mejor. Llegó a Venezuela y se hizo católico en Venezuela. Se convirtió el catolicismo y de ahí toda mi familia ha sido católica, apostólica, romana, bolivariana y chavista ahora. Nosotros somos hermanos del pueblo de Curazao. Yo aprovecho a través de este canal, canal 13 de Curazao, enviarle un saludo afectuoso al pueblo de Curazao, de Aruba y de Buenaire. El culpable de los conflictos de los últimos meses tiene nombre y apellido Helio Abranza, del gobierno de los Estados Unidos. Porque hizo una visita con su sonrisa socarrona y cínica a Aruba, Curazao y Buenaire empezando este año y él anunció que Aruba, Curazao y Buenaire rompían relaciones con Venezuela, lo anunció él como que él fuera dueño de Aruba, Curazao y Buenaire. El día de ayer recibió las cartas credenciales del nuevo representante del gobierno de los Países Bajos, antiguo Holanda, nuestro canciller, ¿qué dices tú? ¿El qué? El gobierno del Reino de los Países Bajos recibió las credenciales ayer el canciller Jorge Arreaza y le manifestó nuestro deseo de abrir todos los lazos de comunicación, transporte, comercio, cultura y vida en general con nuestros hermanos de Curazao, Aruba y Buenaire, estoy dispuesto, listo, porque sé que en Aruba, Curazao y Buenaire aman a Venezuela y los venezolanos y las venezolanas amamos al pueblo de Aruba, Curazao y Buenaire, así que ese es mi mensaje, vamos a resolver todos los asuntos que haya que resolver, vamos a retomar todo lo que haya que retomar y que el viejito cínico y zarandón, Delio Abran, se quede con los crezcos hechos en su intento de hacerle daño a nuestros países. Estoy dispuesto, estamos dispuestos y espero que muy pronto tengamos buenas noticias. Póngase a trabajar en eso, señora vicepresidente, señor canciller, por favor. Continuamos en la modalidad de preguntas grabadas con la interrogante de W Radio de Colombia, David Cardoso. Presidente, le habla Juan David Cardoso de la W Radio en Colombia. Presidente, ¿qué pruebas tiene sobre este nuevo plan que usted ha denunciado en el que presuntamente el gobierno de Colombia estaría entrenando a mil mercenarios para invadir a Venezuela? ¿Cuáles son esas pruebas precisamente? Nada más, una pregunta. Bueno, las pruebas son las mismas que hemos presentado W Radio en el pasado. Debes preguntarte y debe preguntarse Colombia, ¿qué hicieron con todas las pruebas físicas? ¿Con todos los testimonios? ¿Con todas las coordenadas que presentamos para evitar la operación de ataque e incursión armada al 3 de mayo que se llamó Operación Gedeón? ¿Qué hizo el gobierno de Colombia? Lo que hizo fue apoyar aún más con los grupos de narcotráfico aquí del Atlántico a estos grupos, darle más dinero, darle más armas. Esa es la verdad. Nosotros hemos presentado pruebas como en el norte de Santander, en Cali, en Antioquia, y en la frontera aquí del Atlántico, La Guajira, hay cuatro campamentos con el orden de unos mil mercenarios, entre paramilitares colombianos de distintas frentes de los paramilitares, entre desertores mercenarios venezolanos de origen venezolano, y otros delincuentes que han sido captados porque Iván Duque le prometió a Donald Trump que él hacía algo contra Venezuela antes de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Se lo prometió y se comprometió. Lo que pasa es que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada con inteligencia, contrainteligencia, patrullaje, sobrevuelo, preparada para defender esta tierra, esta tierra sagrada, este territorio sagrado. lo que pasa es que hay un poder popular y una milicia nacional bolivariana moviéndose entre montes y culebras, cuidando cada palma del territorio nacional. Ojalá ustedes los periodistas pudieran hacer algo. Ojalá en Colombia se levantara una opinión pública poderosa que le impidiera a Iván Duque seguir conspirando contra Venezuela. que le impidiera a Iván Duque seguir armando grupos de mercenarios y paramilitares para iniciar una guerra contra nuestro país. Ojalá se levantara una poderosa opinión pública. Nosotros no queremos guerra con Colombia, queremos paz, cooperación, hermandad, entendimiento. En las condiciones que sea, paz, cooperación, hermandad y entendimiento. Pero estamos preparados. nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más preparada para avanzar en la defensa de nuestro territorio. La tercera pregunta de la fórmula por CNN Internacional Estados Unidos Estefano Posebón. Mi pregunta concierne las próximas elecciones en Estados Unidos. Quisiera saber si alguno de los dos contrincantes se ha puesto en contacto con usted y cuál de los dos contrincantes usted opina puede mejorar la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Igualmente, una otra relación clave para Venezuela es la con el gobierno iraní, la República iraní. ¿Cómo responde usted a las acusaciones del presidente colombiano Iván Duque que dijo que el gobierno venezolano está adquiriendo misiles y cohetes desde la República iraní? ¿Esto es cierto? ¿Y cómo es la relación entre Venezuela y Irán? Bueno, CNN Internacional tiene que informarse un poco más. yo ya respondí la segunda pregunta pero la voy a volver a responder. Nuestra relación con la República Islámica de Irán es de hermandad profunda, hermandad espiritual, política, cultural, en el más amplio sentido humano. Somos hermanos, ya tenemos muchos años de relaciones, 50 años de relaciones diplomáticas, somos socios en la organización de países exportadores de petróleo. Pero desde la llegada del comandante Chávez hemos construido 20 años de relaciones estrechas en la cooperación comercial, económica, energética, financiera y militar. Bueno, el presidente de Colombia, Iván Duque, en su papel de títere de los organismos de inteligencia, la CIA, y otros organismos de inteligencia de Estados Unidos, lanzó una especie de que Venezuela había comprado misiles a Irán. Y yo contesté que no era así, no era verdad, pero me parecía una muy buena idea, porque Venezuela puede comprar balas, fusiles, tanques, aviones y misiles al país que le dé la gana comprárselo. Sea Estados Unidos, sea Colombia, Irán, Rusia, China, India, el país que nos quiera vender una bala, se la compramos, si la necesitamos y si tenemos los recursos. Y le dije a Iván Duque que me parecía muy buena idea comprar misiles de Irán y por qué no, Irán los puede vender y nosotros los podemos comprar, en su momento veremos la oferta iraní y si los vamos a comprar tomaré la decisión, los compraremos y vendrá ese equipo militar a reforzar la capacidad de defensa de Venezuela. Así de sencillo. Ya eso yo lo había dicho hace dos meses, pero CNN Internacional no le había llegado. Ahora, la otra pregunta, la primera pregunta, si hemos entrado en contacto con Donald Trump, si hemos entrado en contacto con Joe Biden, me pregunta, no, no hemos entrado en contacto con ellos. Queremos que pasen las elecciones presidenciales, no sé quién va a ganar y nosotros vamos a tener una sola política, el diálogo, el diálogo y el diálogo con quien gane en Estados Unidos, con quien gane. Hemos tenido diálogo conflictivo en medio del peor conflicto con Bill Clinton, comandante Chávez hablaba por teléfono con Bill Clinton. Hemos tenido diálogo en medio del peor conflicto con los dos gobiernos de George W. Bush, George W. Bush. Hemos tenido diálogo conflictivo con el gobierno de Barack Hussein Obama y con Donald Trump, ustedes saben, ha habido diversos contactos. Tenga la seguridad que quien gane el gobierno de Estados Unidos tendrá en Venezuela un interlocutor válido y ese interlocutor válido que ejerce la presidencia y el poder se llama Nicolás Maduro Moro. Con la constitución en la mano iremos a un diálogo y ojalá a la superación de las rémoras de esta política imperialista. Ojalá. Próxima pregunta. Se realiza Atilio Borón por la red de intelectuales de Argentina. Muchas gracias, presidente. Un honor conversar con usted. Quería hacerle realmente una pregunta. Si usted no va a hablar con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que en el día de ayer o antes de ayer recibió a Leopoldo López, ¿verdad? Nada menos. Y creo que habría que preguntarle, cosa que yo hice pero hasta ahora no tuve respuesta del presidente del gobierno español, si en esa línea de recibir a terroristas y sediciosos no va a recibir también al teniente coronel Antonio Tejero de la Guardia Civil. Usted recordará que Tejero tomó por asalto el Congreso de Diputados de España, ¿verdad? secuestró durante 24 horas a los diputados ahí presentes, no mató absolutamente a nadie, no encendió ningún carro, no provocó ningún destrozo, sin embargo la justicia española lo condenó a 30 años de prisión y lo tuvo entre rejas durante 16 años aproximadamente y el resto en prisión domiciliaria. Al lado de Leopoldo López, el teniente coronel Tejero es una carmelita descalza, de manera que habría que decirle al presidente Pedro Sánchez, tal vez usted lo puede preguntar, de bueno, ¿cuándo va a recibir a Tejero y rendirle los honores que le ha rendido simplemente con recibir a Leopoldo López a este terrorista culpable de más de 100 muertes en las guarimbas del 2014-2017? Eso es todo, presidente, muchas gracias, muy amable y toda mi solidaridad. Bueno, esta pregunta de este amigo de Venezuela, Atilio Borón, desde Buenos Aires, Argentina, mi saludo a todo el pueblo argentino y a todos nuestros amigos y amigas en Argentina. ayer se cumplieron 10 años de la partida de ese gran latinoamericano, de ese gran peronista, de ese gran amigo de nuestro comandante Chávez, de ese amigo leal de Venezuela, de la Venezuela revolucionaria, Néstor Kirchner. Un día como hoy, me estaba recordando con Silvia, un día como hoy, 28, acompañamos a Cristina, nuestro comandante Chávez y la delegación que estuvimos con él, acompañamos a enterrarlo, a sembrarlo allá en la Patagonia. Inolvidable. Nos ha tocado vivir tiempos inolvidables, conmovedores, la pérdida tan temprana de uno de los líderes fundamentales de Sudamérica y de este tiempo, del siglo XXI. Bueno, realmente hay que poner las cosas en su lugar. Todos deben recordar que este señor Leopoldo López, hoy prófugo de la justicia, fue el cabecilla de un intento de golpe de Estado a través de la violencia masiva en los primeros meses del año 2014. Ojalá en España nos pudieran escuchar, porque hay mucha manipulación y mentira en la televisión y en la prensa española. Ojalá pudiéramos difundir este video, Marquez, para los españoles y las españolas. Este señor Leopoldo López no era la primera vez que se involucraba en actos violentos. Ya en el año 2002 encabezó el golpe de Estado contra el comandante Chávez del 11, 12 y 13 de abril. Suficientes imágenes de él allanando casas, deteniendo abusivamente a los ministros del comandante Chávez y a gente inocente. En la borrachera de la arrogancia después de haber derrocado al comandante Chávez, esa borrachera le duró 47 horas. Ya recordamos la primera guarimba que hubo en Venezuela. Se inició en febrero y duró febrero marzo del año 2004, recuerden ustedes. Fue en medio de esa guarimba cuando el comandante Chávez en una movilización de más de un millón de caraqueños declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana un 29 de febrero del año 2004. Ya la primera guarimba del 2004 la encabeza este mismo terrorista Leopoldo López. La encabeza él luego él estableció negociaciones con el gobierno bolivariano. Yo fui encargado de las negociaciones nos reunimos en Roma en un restaurante en Roma con Leopoldo López y él pidió toda la colaboración del gobierno bolivariano para dejar el camino de la violencia y venir al camino electoral. lo cual ocurrió en el año 2006 y en los años posteriores. Se dedicó en el partido que él pertenecía a Primero Justicia a hacer política electoral luego se dividió y se fue para un partido llamado Un Nuevo Tiempo junto a Gerardo Obley y luego se dividió de Un Nuevo Tiempo y fundó su propio grupo político llamado Voluntad Popular luego vinieron los hechos del 2012 2013 la partida del comandante Hugo Chávez y él creyó que había llegado su oportunidad no olvidemos que él compitió compitió por la candidatura presidencial de la oposición y Enrique Capriles Radosky en su momento lo aplastó electoralmente el electorado de la oposición le dio la espalda luego vinieron los acontecimientos de la enfermedad del comandante Chávez su partida física y cuando asumió la presidencia él quiso encabezar una guarimba generalizada que supimos controlar rápido y a tiempo vayan anotando el expediente violento de una persona que es un psicópata es un hombre impulsivo lleno de violencia y de ambiciones de dinero de poder personal esa persona retomó su plan y en Venezuela habían elecciones para alcaldes alcaldesas elecciones municipales en diciembre 2014 2013 el mismo 2013 y él dijo él dijo que esas elecciones municipales lo decía de esta forma eran un plebiscito plebiscito no se dice así se dice plebiscito plebiscito que fue lo que ocurrió en chile ahorita que era un plebiscito sobre maduro recorrió el país con su partido político en campaña electoral municipal y en cada plaza que se paraba decía maduro voy por ti lo decía están las grabaciones pero es que al frenazaré a ñañes puede hacer un documental de esto inmediato están las grabaciones maduro voy por ti las elecciones creo que eran el 3 de diciembre él decía el 3 de diciembre voy a Miraflores a buscarte y por aquí de este lado nosotros decíamos un momento tómate una soda fría estas elecciones son municipales son para elegir alcaldes alcaldesa no es referéndum ni plebiscito no es una elección presidencial pero él tenía ese discurso porque él pretendía si los resultados electorales no hubieran sido favorables a la oposición arrancar inmediatamente una guarimba una jornada de violencia nuevamente en Venezuela vinieron las elecciones y nosotros con votos ganamos el 75% de las alcaldías del país con el 55% de los votos nacionales sumados una gran victoria tuvimos yo inmediatamente recibí aquí en el palacio de Miraflores a todos los alcaldes electos incluyendo al vecino allá en el barrio de los multimillonarios madrileños Salamanca el barrio donde vive ahora Leopoldo López junto a su vecino multimillonario Antonio Ledesma entonces Antonio Ledesma ganó la alcaldía mayor de Caracas y lo recibí aquí a todos y les dije vamos a trabajar por Venezuela quiero que tengamos una mesa de diálogo permanente extendí mi mano otra vez y ellos entonces cuando llegó el año 2014 en enero llamaron a una nueva guarimba le llamaron la salida tuvieron tres meses en guarimba y nosotros con todo el poder que nos da la constitución conteniendo la violencia protegiendo al pueblo en una situación que no es nada fácil es muy difícil enfrentar situaciones como esa he confesado muchas veces que nosotros subestimamos la capacidad que ellos tenían para llenar de violencia el país y fue un grave error en el año 2014 haber subestimado dado que veníamos de una gran victoria electoral lo subestimamos y fue un error y le hicieron daño al país más de 40 muertos más de mil heridos hay gente que quedó discapacitada con parálisis del cuerpo sin brazos sin manos ciegos y mucha gente que perdió a sus esposos a sus esposas ese es Leopoldo López hay que recordar que en el año 2014 la Fiscalía General de la República en manos de Luis Ortega Díaz inició una acusación fiscal por un conjunto de delitos contra la constitución contra la paz contra la constitución y la paz de la República y Leopoldo López se entregó a la justicia negoció su entrega y fue el compañero Diosdado Cabello Rondón quien fue a buscarlo y lo llevó de la mano al juzgado que llevaba su causa se entregó por sus propios medios él está huyendo de una sentencia firme de un juicio para lo cual él fue y se entregó Pedro Sánchez debes saberlo Pedro Sánchez estás bastante desinformado de Venezuela siempre cometes errores con Venezuela Pedro Sánchez siempre 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 hasta cuando tu subestimación tu desprecio por la realidad venezolana Diosdado le salvó la vida porque entonces Antonio Ledesma supimos por información de una persona de un informante especial pensaba asesinarlo para echarle la culpa al gobierno bolivariano fue la primera vez que le salvamos la vida abiertamente afortunadamente su familia y él negociaron con el gobierno creyeron en nuestra palabra y se entregó a la justicia luego estuvo detenido y luego en el año dos mil diecisiete con motivo de la instalación de una mesa de diálogo y la convocatoria Asamblea Nacional Constituyente Leopoldo López volvió a negociar con el gobierno bolivariano con las fuerzas revolucionarias acababa de ocurrir otro intento para asesinarlo en la cárcel esta vez los dirigió Raúl Isaías Baduel de uno de los grupos de ultraderecha fue anunciado por el periodista Leopoldo Castillo en Miami y por la esposa Lilian Tintori anunciaron el asesinato de Leopoldo López en la cárcel porque lo tenían planificado lo tenían listo lo salvó que en la propia cárcel por el régimen disciplinario que él había violado ese día lo confinaron a su celda mansión porque tenía una celda mansión de dos pisos y eso le salvó la vida porque estaba sentenciado a muerte ese día ahí se inició una negociación Leopoldo López quería participar en la constituyente o que su partido político participara en la constituyente su grupo pero al final bueno no hubo consenso en la oposición no participaron en la constituyente y con motivo de esa negociación con la mesa de diálogo se le dio un beneficio y volvió a su casa con el régimen de casa por cárcel de ese régimen de casa por cárcel se fugó el 30 de abril intentó un golpe de estado fracasado fallido en Venezuela fue público internacional ahí estoy de acuerdo con Atilio Borón Antonio Tejero es un niño de pecho al lado de Leopoldo López con todo lo que ha hecho en Venezuela yo no lo recibiría nunca Antonio Tejero jamás nunca por respeto a España a la España democrática ese día 30 de abril él trató de meterse en la embajada de Chile no lo dejaron quien estaba allá adentro y luego se fue a la embajada de España con el embajador Silva ustedes deben saber que ese embajador que ha tenido España en Venezuela es un compiscuo militante de la derecha del PP español un hombre antibolivariano que nos odia ese embajador Silva odia a Venezuela es un colonialista típico despreciativo de nuestros valores patrióticos y republicanos este embajador bueno lo acogió en su casa hasta que recientemente el embajador Silva viajó a España negoció el viaje de Leopoldo López a España con el gobierno español regresó a Venezuela y se llevó a Leopoldo López en base a esta negociación que se llegó de él con el gobierno de España hasta aquí es que puedo decir hoy muchas otras cosas se sabrán después producto de que la verdad vaya surgiendo de que ha ocurrido lo cierto es que allá en España lo que yo llamo el GR G4RP nuestro pueblo sabe que es el G4RP del G4RP dos magnates Julio Borges vive como un magnate multimillonario en Bogotá y ahora Leopoldo López vive como un magnate en una mansión en el barrio de Salamanca en Madrid ahí está eso es lo que va quedando de una posición debilitada que tomó el camino del golpismo de la violencia del terrorismo y los derrotamos porque al final el balance que tenemos que sacar es que el Leopoldo López que negoció para irse a España se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela eso es lo que puedo decir hasta ahora sencillamente espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista la quinta pregunta la realiza por el diario El País de España Francesco Maneto buenos días y muchas gracias soy Francesco Maneto corresponsal del diario El País de Madrid y le pregunto desde la Ciudad de México una pregunta sobre la ley antibloqueo que plantea una serie de medidas que entre otras cosas facilitan también modalidades de inversión en Venezuela quería preguntarle si hay algún tipo de inversión extranjera de algún país de algún aliado de su gobierno ya contemplada apalabrada o pactada y de ser así de qué tipo de inversión se trata bueno el diario El País saludo a Francesco hay muchas inversiones que ya venían conversándose durante estos años y que ahora se están concretando con motivo de este instrumento que ha liberado a Venezuela la ley antibloqueo y también bueno tenemos en este momento un conjunto de solicitudes de países de Asia de Europa de América Latina del Caribe de Estados Unidos para venir a invertir bajo la protección y la seguridad jurídica de la ley antibloqueo yo le hago un llamado embajadores embajadoras nuestros representantes en el mundo empresarios y empresarias Venezuela está de puertas abiertas yo quiero ver a todos esos embajadores moviéndose muy pronto bueno ya tenemos abiertos los vuelos de República Dominicana y de México muy pronto vamos a abrir el vuelo de Estambul Caracas yo quiero verlos ustedes consules embajadores moviéndose como peso pluma como dicen como Betulio moviéndose como Betulio y trayendo decenas de empresarios empresarias con ofertas serias sólidas creíbles estamos listos Venezuela está abierta al mundo para inversiones en función del desarrollo de los motores definidos en el plan de la patria 2025 y en función del desarrollo de las fuerzas productivas del país listo la ley antibloqueo lo permite todo bienvenido la siguiente pregunta la realiza por el diario el clarín de chile paul walder buenos días presidente paul walder del clarín de chile latinoamérica vive en este momento una situación muy crítica con la pandemia con el aumento sostenido de la pobreza la recesión mundial la caída de las exportaciones de nuestras materias primas pero en forma simultánea se han sucedido algunos eventos esperanzadores como ha sido el triunfo del MAS en Bolivia y este domingo el triunfo de la opción apruebo en chile para terminar con la constitución de pinochet cree usted presidente que se podría hablar de una un cambio en en las las fuerzas en la región desde la extrema derecha hacia un incipiente auge de las fuerzas progresistas si fuera así de qué modo de qué modo se podría avanzar para una mayor integración y un mayor fortalecimiento de las fuerzas progresistas bueno yo pienso que es cuestión de tiempo siempre digo Paul Walker de Chile que nosotros las fuerzas progresistas de avanzada de izquierda revolucionaria nacionalistas populares somos de verdad como esta madera que está aquí siempre lo digo en relación a todos en América Latina y el Caribe pero también lo digo en relación a nosotros en Venezuela cuando se quiere entender la historia de nuestra resistencia de nuestro aguante de nuestras batallas de nuestras victorias tiene que reconocerse que nosotros estamos plantados firmemente y tenemos raíces profundas sobre esta tierra y tenemos un pueblo consciente y tenemos una poderosa unión cívico militar policial de verdad tenemos un liderazgo legítimo tenemos un poder del estado tenemos una fuerza armada poderosa unida cohesionada disciplinada tenemos un proyecto de país tenemos la experiencia la honestidad por eso es que estamos aquí plantados y hemos resistido mil intentos de golpe magnicidios atentados incursiones todas las sanciones criminales y desde Venezuela sale un grito a América Latina que dice América si se puede América si se puede América si se puede y la resistencia de Venezuela ha permitido recomponer las fuerzas progresistas y revolucionarias del continente la resistencia del ALBA la unión de Cuba Nicaragua Venezuela el Caribe ha sido un punto de apoyo sólido para mover todo lo que se está moviendo en América Latina y el Caribe para que los pueblos insurjan con su verdad que maravillosa insurgencia del pueblo chileno el domingo lo que vimos fue la manifestación de 40 años de lucha y resistencia de Chile contra el pinochetismo pinochet que asesinó a Allende enviado por Richard Nixon y Kissinger un golpe de estado monitoreado financiado dirigido por el departamento de estado por la CIA por los gringos contra el pueblo chileno que le impuso un modelo neoliberal a sangre y fuego ese plebiscito que se dio en Chile se dio gracias a la resurrección de un poderoso movimiento popular a la resurrección de la conciencia superior de todo el pueblo de Chile con 78% ganó la propuesta constituyente ahora Chile va a un proceso popular constituyente que va a enfrentar conflictos dificultades pero con la fuerza del pueblo en la calle estoy seguro que Chile se abrirá camino a un nuevo horizonte de esperanza y de cambios profundos estoy seguro y vendrá al reencuentro de América del Sur de América de Latina al reencuentro maravilloso surgirán nuevos líderes nuevos liderazgos surgirá un nuevo pueblo de Chile el pueblo de Allende el pueblo de Víctor Jara el pueblo maravilloso de Pablo Neruda 78% de las dos preguntas pero estoy seguro Paul que si el plebiscito de Chile hubiera tenido una tercera pregunta le faltó una tercera pregunta ¿está usted de acuerdo que se vaya Sebastián Piñera de la presidencia el pueblo de Chile hubiera votado el 80% apruebo que se vaya Piñera de la presidencia porque este plebiscito fue contra Piñera en medio de una gran indignación ven a Piñera celebrando el triunfo del plebiscito como que él hubiera convocado como que él hubiera creído en el camino constituyente y lo que ha hecho es reprimir al pueblo de Chile más de 40 muertos ahí por la represión más de 300 personas quedaron ciegas porque perdieron sus ojos más de 10.000 detenidos y juzgados por salir a defender la constituyente faltó la tercera pregunta Paul y si hoy le preguntaran al pueblo de Chile el 80% saldría a votar contra Piñera ten la seguridad pero Piñera es un cobarde y no se atreve a hacer un referéndum a hacer un plebiscito sobre su presidencia es un cobarde es un falluto como dice en Sudamérica falluto farsante payaso yo si creo que con el triunfo de Bolivia y el triunfo de Chile las fuerzas progresistas de avanzada y revolucionaria del continente toman oxígeno y van posicionándose otra vez a donde deben estar América Latina y el Caribe es una región rebelde que busca su propio camino quizás haya habido traspies el golpe de estado contra Dilma Rousseff en Brasil el golpe de estado contra Fernando Lugo en Paraguay el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia la traición de Lenín Moreno a la revolución ciudadana quizás haya habido traspies pero vuelve América Latina vuelve las fuerzas progresistas es cuestión de tiempo y estoy seguro que esta nueva ola progresista revolucionaria que se levanta más temprano que tarde volverá a dirigir los destinos de América Latina y el Caribe de manera unitaria de manera diversa y de manera hermosa estoy seguro que vamos por esos caminos que son los caminos de los libertadores tenemos 200 años que celebrar el bicentenario de la independencia retomando el camino unitario de América Latina y el Caribe estoy seguro de eso la séptima pregunta la realiza por Radio Francia Internacional de Francia Verónica Aymar señor presidente soy Verónica Aymar de Radio Francia Internacional desde París gracias por permitirnos esta pregunta de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre usted señor presidente ha invitado a observadores de la Unión Europea y de la ONU pero los portavoces de la Unión Europea dijeron que no había margen de tiempo suficiente para preparar y enviar observadores electorales y que no se reunían las condiciones de momento para un proceso electoral transparente inclusive libre y justo usted señor presidente ha contestado que era imposible postergar los comicios porque era un mandato constitucional entonces si no hay observadores internacionales para las elecciones si se mantienen el 6 de diciembre como asentar la legitimidad de los resultados legitimidad internacional que podría tener un impacto importante para relanzar por ejemplo la economía venezolana muchas gracias señor presidente bueno muchas gracias por su pregunta Radio Francia Internacional lo primero es que había que preguntarse desde Francia y desde el mundo ¿cuántos observadores internacionales van a las elecciones de Estados Unidos? ¿va la OEA? ¿va la Unión Europea? ¿cuántos observadores internacionales van a las elecciones presidenciales de Francia de España de Alemania? ¿quién le da la legitimidad a las elecciones en Estados Unidos en España en Francia? ¿se la da su constitución su ley y el pueblo los ciudadanos y las ciudadanas? ahí está la fuente de toda legitimidad aquí en la constitución por eso es que la constitución manda a hacer elecciones parlamentarias obligatorias para este año para renovar el poder legislativo la asamblea nacional esa que existe hoy llega hasta el 4 de enero 2021 ni un día más ni un segundo más por mandato tajante absoluto de esta constitución que es la fuente de toda legitimidad pero así como te digo esto también te digo lo otro Venezuela tiene la costumbre de convocar a todos los organismos internacionales grupos internacionales líderes internacionales para que vengan a acompañarnos y observar nuestras elecciones es una decisión voluntaria soberana de Venezuela y ahí las reglas de juego vienen a observar acompañarnos no vienen a intervenir el rector interno que organiza dirige y da los resultados de las elecciones y de la voluntad popular es el consejo nacional electoral no son los observadores internacionales cuando así sucede suelen ocurrir eventos de la magnitud como el golpe de estado en Bolivia el año pasado porque la OEA y sus observadores internacionales dirigidos por Luis Almagro pretendieron sustituir al poder electoral de Bolivia pretendieron convertirse en autoridad electoral y dieron y dieron el pistoletazo para el golpe de estado al decir que hubo fraude hoy ya se demostró que no hubo fraude que fue una tramoya una manipulación una emboscada de Luis Almagro contra el pueblo de Bolivia y contra Evo Morales así que es una costumbre que debería seguirla Estados Unidos que pudieran ir la UNASUR la CELAC el ALBA y la propia OEA a observar las elecciones sobre fraude en el voto por correo por ejemplo sería interesante unos observadores internacionales de Venezuela del ALBA de UNASUR de la CELAC que fueran a revisar los votos por correo en Estados Unidos por ejemplo ahora nosotros mantenemos la buena costumbre de invitar y quiero darle la buena noticia a Radio France Internacional que ya han confirmado su presencia en Venezuela más de 300 observadores internacionales incluyendo los más importantes institutos de desarrollo de técnica electoral de América Latina y el Caribe vienen observadores internacionales de Europa Asia África América Latina el Caribe y de los Estados Unidos inclusive organismos electorales think tank organismos de observación política organismos de ciencia política importantes líderes intelectuales del mundo otra vez esta es la elección número 25 y en todas las elecciones hemos tenido importantes organismos aquí presentes los que en Venezuela no va a entrar más nunca en los próximos mil años en la OEA dentro de mil años si la OEA existe puede ser que se la invite pero más nunca vuelve la OEA del país nosotros invitamos a la Unión Europea al señor Joseph Borrell la invitación está abierta le hemos dicho en privado en conversación telefónica en videoconferencia le dijimos a sus enviados especiales le he dicho por carta manden un delegado dos delegados tres delegados para que observen la verdad de Venezuela para que no sea la agencia F Reuters AFP la que le cuenten a ustedes en un reportaje mentiras sobre Venezuela manden manden a un delegado y si nos pueden venir para esta elección de la Asamblea Nacional porque no tienen tiempo los invitamos con un año de antelación para que vengan a las elecciones de gobernadores y alcaldes que les parece tienen tiempo para venir y los invitamos con cuatro años de antelación para que vengan a las elecciones presidenciales del 2024 no me van a decir en el 2024 que no los invitamos los estoy invitando en el año 2020 nos gustaría que viniera la Unión Europea nos gustaría y mantengo las puertas abiertas los poderes públicos de Venezuela mantienen las puertas abiertas para recibir cualquier delegado público privado secreto como quiera mandar Joseph Borrell a Venezuela será siempre bienvenido por allá veo a Samuel Moncada en el tuitero veloz allá está en la residencia de Washington Samuel mantén esa residencia ahí bien bonita aspiro el próximo mes de septiembre ya controlada la pandemia a ir a la sesión de la organización de Naciones Unidas nos vemos allá Samuel mi saludo a tu familia próxima pregunta la novena pregunta la realiza por Sputnik News de Rusia Alexander Perepechenos buenas tardes presidente me llamo Alexander Perepechenos soy periodista de la agencia de noticias Rusia Sputnik quisiera hacerle varias preguntas sobre el anuncio que usted hizo el domingo sobre el medicamento anticoronavirus desarrollado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas primero este fármaco venezolano ya tiene un nombre tiene previsto Venezuela compartir este importante hallazgo con otros países ya sea a través de exportación o transferencia tecnológica por ejemplo con otros países de América Latina Europa e incluso Rusia y otra pregunta sabemos que Venezuela está trabajando con Rusia en la adquisición de fármacos rusos basados en Favipiravir para combatir el COVID-19 pues cómo afectará el desarrollo del nuevo fármaco venezolano esta cooperación mantendrá Venezuela su interés por comprar medicamentos anticoronavirus extranjeros incluidos los de Rusia muchas gracias presidente alexander perepechen muy bien despugne bueno venezuela manifiesta su interés de seguir comprando todos los medicamentos efectivos contra el coronavirus al mundo entero para entregárselos gratuitos al pueblo de venezuela claro que sí con Rusia con China con la India con Europa con Cuba este medicamento que ha pasado la primera fase de experimento científico y que ha demostrado el 100% de su efectividad para anular la molécula del coronavirus tiene el nombre científico de DR10 seguramente cuando pase ya todas las pruebas y pase a la etapa de producción masiva tendrá su propio nombre su nombre comercial para llamarlo de alguna manera ya venezuela informó a la organización panamericana de la salud y a la organización mundial de la salud de la existencia de este medicamento ya estamos dando los pasos para informar con toda la rigurosidad científica todo el proceso de experimentos llevados por el instituto venezolano de investigaciones científicas es un gran hallazgo es una gran noticia de venezuela para el mundo que pretendemos nosotros que la organización mundial de la salud con todos sus protocolos científicos le dé el visto bueno y una vez que tengamos el visto bueno de la organización mundial de la salud a hacer alianzas con rusia china india y cuba para producir este medicamento para nuestro país y para el mundo venezuela le ofrece una vez que sea certificado por la organización mundial de la salud el dr 10 al mundo entero porque viene a complementar los tratamientos contra el coronavirus nosotros hemos dicho al xander que el coronavirus va a llevar un tiempo controlarlo hay dos vías la primera vía los tratamientos efectivos para salvar vidas para superar el coronavirus sobre eso han venido surgiendo tratamientos complementarios todos y medicinas cada vez más efectivas como esta del dr 10 venezolano pero la otra vía es la vacuna ya rusia pidió para la vacuna sputnik 5 toda la certificación y los permisos de la organización mundial de la salud para proceder en los meses que están por venir a la vacunación masiva de su población y la producción masiva para la vacunación del mundo así que vamos en las dos líneas perfeccionar los tratamientos complementarios para salvar vidas y esperar la producción de vacunas seguras las más avanzadas en el mundo ahorita son las vacunas rusa y china y en américa latina tenemos la vacuna soberana 0 1 y soberana 0 1 a dos vacunas tiene rusa tiene cuba así que en esas dos direcciones estamos trabajando y de verdad como venezolano me siento orgulloso de que nuestro país pueda contribuir con una medicina con una molécula en esta lucha contra el coronavirus que es una lucha de la humanidad en el mayor espíritu de nuestro santo José Gregorio Hernández me siento congraciado y feliz de que en el espíritu cristiano solidario podamos ofrecerle este tratamiento y esta medicina al mundo muchas gracias como parte de las preguntas en línea la primera la fórmula Alex Vázquez de Bloomberg Estados Unidos Buenas tardes presidente ¿me escuchas? Sí te escucho perfecto ¿qué tal? Sí bueno usted mencionó justamente temprano un ataque que hubo en la refinería de Amway quisiera preguntarle ¿cómo está en este momento el país en cuanto a las reservas de gasolina? si es cierto que están en este momento como un 15% de capacidad ¿y cómo hará usted su gobierno para garantizar el suministro de gasolina a todos los ciudadanos? ¿no? se espera importar nueva gasolina de Irán pronto hay oficiales de Irán que comentaron que habían recibido oro a cambio de gasolina esto es así se está pagando gasolina con oro y en caso de ser así ¿cuántas toneladas se han enviado? y relacionado con esto también bueno ayer aterrizó en Venezuela un avión de la aerolínea iraní Farf Air Kesem ¿cuál sería el propósito de esta visita? y si me permite una más si usted confirmaría Farf Air Kesem es el nombre de la aerolínea y si me permite una pregunta más bueno si confirmó una reunión entre Rick Grenell un funcionario de Donald Trump y Jorge Rodríguez en México usted dijo que bueno que ironizó al respecto diciendo que estaban hablando de su salida a la playa pero esta reunión no ocurrió muchas gracias muy buenas las tres preguntas Bloomberg yo siempre veo el canal de televisión Bloomberg en inglés estoy bien informado estoy pendiente porque ustedes publican ahí los precios de todos los commodities y todos los productos mundiales y además a la derecha tienen todas las noticias y siempre tienen alguna noticia de Venezuela siempre tienen algo picante nunca tienen algo suave siempre tienen algo picante de Venezuela tres preguntas muy buenas las tres las tres las voy a contestar Alex en primer lugar Venezuela en este momento tiene reservas de gasolina para 20 días hemos logrado acumular vamos a llegar hasta 30 días estas reservas de gasolina se han logrado producto de que estamos produciendo un 30% más de lo que es el consumo del país y que ha llegado importación de gasolina de diversas regiones no solo de Irán de diversas regiones vamos regularizando porque usted sabe que sufrimos un golpe bien duro Alex Estados Unidos se empeñó durante un año en perseguir la gasolina que estábamos importando inclusive en el mes de agosto nos robó tres millones de barriles robado del gobierno de Estados Unidos promovido por Juan Guaidó tres millones de barriles nos robaron en Altamar bueno hemos tomado las medidas para solucionar ese tipo de asuntos y garantizar la importación que necesitamos pero lo más importante de todo garantizar la producción nacional en ese sentido es que se da el ataque a la refinería de Amuay hoy ayer a las dos y media de la tarde porque la refinería de Amuay la estamos levantando y la vamos a poner full producción todas las refinerías del país la vamos a poner full producción es un ataque terrorista porque es una guerra Alex contra Venezuela es una guerra que no tiene límite moral ni ético no la tiene y de dónde viene esa guerra de gente bienintencionada la guerra viene de estos grupos terroristas de Juan Guaidó la guerra viene del gobierno de Estados Unidos la guerra viene de los grupos paramilitares de Colombia de ahí viene la guerra Venezuela debe saberlo hemos hecho un gran esfuerzo y vamos a seguir ahora el esfuerzo a resolver es la distribución volver a a los niveles de distribución eficiente del producto que ya tenemos en todo el país con el método que tenemos por número de placa por semana hasta que logremos regularizar todo el país es mi esperanza que lo logremos más temprano que tarde en segundo lugar en Venezuela llegan aviones de todas partes del mundo Alex si llegó ese avión de Irán y llegarán muchos aviones de todas partes del mundo porque para Venezuela no pueden volar o sea eso son ideas del gobierno imperialista de Estados Unidos Alex no parecen cosas tuyas esas son ideas de Leo Abram que quieren prohibir que viajen aviones de Venezuela para el mundo y aviones del mundo para Venezuela Venezuela está de cielos abiertos vienen aviones de Estados Unidos siempre y nadie me pregunta en una rueda de prensa por qué vino el avión de Estados Unidos novenber tal 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 vienen aviones de México de Argentina de Colombia de Aruba de Europa de Turquía de la China bienvenido aviones del mundo entero a qué vienen a traer pasajeros a traer mercancía a traer a traer productos medicina tú sabías muchas de las medicinas que hemos traído del mundo han venido en aviones iraníes que son aviones de primera línea la hemos comprado en el Asia y la hemos traído en aviones iraníes medicinas que han salvado hoy puedo decir centenares de vidas de pacientes de coronavirus en Venezuela vinieron en un avión iraní tú sabes de dónde vinieron todos los repuestos para las refinerías que estamos levantando y que ahora están produciendo gasolina para Venezuela vinieron en aviones iraníes 19 vuelos que hubo a Falcón aviones de Mahan Air de Ferhan Air de Iranian Air aviones que trajeron los repuestos que compramos en el mundo asiático y lo traímos en los tremendos aviones que tiene Irán una poderosa fuerza aérea comercial civil así que deberíamos aplaudir los venezolanos a las líneas aéreas iraníes que nos traen medicinas y otros productos necesarios para Venezuela sobre tu tercera pregunta yo prefiero por ahora no comen dejemos que pase lo que va a pasar en Estados Unidos y te aseguro Alex que hago una rueda de prensa solo para ti y te la respondo la siguiente pregunta la realiza por Franz 24 de Francia Herminia Fernández si buenas tardes yo tengo unas preguntas en relación a dos temas la primera es cuántas personas han participado en los ensayos clínicos para la vacuna rusa y cuándo se conocerán los resultados la segunda ya usted comentó un poco sobre el tema antes decía hace unos minutos que el embajador español negoció con España en la salida de Leopoldo López del país sin embargo existen rumores de que su gobierno también participó en esas negociaciones que hay de cierto en esto y una última cosa es que también Leopoldo López dijo ayer en rueda de prensa que le había advertido a Juan Guaidó que tenía que estar dispuesto a ir preso es posible que ocurra una detención a Juan Guaidó te confieso mi asombro por esa expresión de Leopoldo López le dice a Guaidó que se prepare para ir preso y él sale corriendo de Venezuela a vivir en el barrio Salamanca de Madrid que valiente es Leopoldo López ese es mi líder ese es mi líder compadre el líder de América Latina y el Caribe el valiente Juan Guaidó va a terminar en el barrio de Salamanca en Madrid igual con él porque tiene muchos millones muchos 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 si algún día se hace una investigación Herminia independiente y objetiva de la riqueza de Leopoldo López y Juan Guaidó y la familia de Juan Guaidó en España podrán confirmar que son millones millones de euros y de dólares millones tienen Leopoldo López y Juan Guaidó en el exterior que se robaron en el país el nivel de vida que tienen en España los Guaidó no lo tienen ni los reyes de España ni Felipe VI nuestro amigo no lo tiene Felipe los niveles de vida en Miami de la familia Guaidó así que él va a terminar en el exterior huyendo ¿cuántas veces dijo Leopoldo López yo no me voy yo no me voy yo no me voy yo no me voy y me fui como diríamos en Venezuela y me fui y me fui me fui dicen por allá por los Andes por Bocono y me fui me fui que valiente que valiente bueno sobre la segunda pregunta hubo una negociación si la hubo de Leopoldo López con el gobierno de España y está demostrado para sacarlo del país y se lo llevaron ahora habrá que establecer las responsabilidades judiciales de los cómplices de esa operación nosotros estamos felices porque el embajador racista colonialista derechista de apellido Silva ¿cómo que se llama él? Jesús Silva se va de Venezuela se va te va Jesús Silva y no te queremos ver la cara más nunca en este país por colonialista racista golpista tú estuviste Jesús Silva en la planificación de la incursión marítima a Venezuela del Gedeón estuviste nosotros somos respetuosos del convenio de Viena te protege la inmunidad diplomática vete ¿cuándo se va? la semana que viene ojalá pudiéramos ponerle un avión y que se vaya mañana bueno sobre la primera pregunta en Venezuela está un proceso de aplicación de dos mil vacunas rusas el primero que se puso la vacuna rusa es el expresidente de Honduras Mel Zelaya son dos dosis que se están poniendo una primera dosis y a los 21 días otra segunda dosis en ese periodo ya están los voluntarios colocándose la vacuna yo no sé si Madeleine se quiere poner la vacuna rusa en ese periodo se le hacen todos los exámenes esperemos que termine el periodo de la fase 3 en Venezuela y los organismos científicos de Rusia y de Venezuela darán a conocer la aplicación de esta vacuna yo tengo mucha fe y estamos en conversaciones con el gobierno ruso y el gobierno de China porque tengo mucha fe que en el primer trimestre del año 2021 nosotros podamos comprar millones de vacunas y podamos producir en Venezuela junto a Rusia y China en nuestros laboratorios millones de vacunas y empecemos la vacunación masiva a médicos médicas enfermeras el sistema sanitario en primer lugar a maestros maestros estudiantes el sistema educativo a nuestros viejitos a nuestros adultos mayores a las personas con alguna enfermedad base de riesgo y luego a toda la población no será un proceso corto ni fácil pero tengo gran esperanza que en el primer trimestre ya podamos adquirir y yo puesto como meta al gobierno a la comisión presidencial del coronavirus el mes de abril el mes de abril en Venezuela he puesto como meta para iniciar la vacunación masiva ojalá nos acompañe la suerte nosotros queremos que sea así muchas gracias por Telesur Venezuela la pregunta la formula la colega Madeleine García hola presidente saludos sin la participación de toda la oposición en Venezuela porque hay un sector que como se había dicho que no va a participar que tanto se mueve el tablero interno e internacional viendo como los países algunos de estos países han dicho que no 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 reconocerán o sea que quedará para estos países luego de las elecciones del 6 de diciembre como quedarán ellos ante ante esta negativa la otra pregunta es con el tema de la ley antibloqueo como se materializará esto para los beneficios de los trabajadores entendiendo toda la situación en el tema laboral y si puede dar más detalles de la molécula en que consiste esto bueno sobre la molécula no soy especialista lo que te puedo decir es que surge de una planta es totalmente natural medicina naturista y de esa planta en procesos biológicos se saca una molécula esa molécula es la que permite producir el medicamento el medicamento yo lo he visto en formato de jarabe yo no sé si hay por ahí porque la cava me iba a traer un jarabito de eso no ha llegado la cava tengo una reunión con la cava ahora no ha llegado bueno el gobernador del estado carabobo yo lo he visto en formato de jarabe y uno se toma guau su guamazo no sabe mal sabor neutral y bueno se administra cada cierto tiempo creo que cada cinco horas un guamazo una cucharada dado que nos están escuchando en varios países del mundo una cucharada y eso permite anular los efectos del coronavirus y la recuperación rápida del paciente no soy experto es lo que he visto con experiencias las experiencias clínicas que vivimos y es lo que he visto y estudiado de los documentos científicos que me han aportado la comisión presidencial del COVID de todas maneras yo creo que es bueno que nuestra ministra haga reportajes con Telesur con todos los medios que le pidan y explique el detalle toda la parte científica que además se va a publicar se va a hacer una publicación internacional en una importante revista de asuntos científicos mundiales sobre la primera pregunta no me importa lo que vayan a decir los países intervencionistas proimperialistas imperialistas de verdad no nos importa Venezuela debe seguir su rumbo a paso propio con piernas propias nosotros no hacemos elecciones para ver que dicen los demás hacemos elecciones porque nuestra vida democrática porque nuestra constitución y así como respetamos la vida política interna de los 193 países de la ONU pedimos a los 193 países que la respeten y estamos seguros que una inmensa mayoría de esos 193 países nos respetan y van a respetar los resultados de la asamblea nacional aquellos por motivos de complejo de superioridad que en Europa o en Estados Unidos pretendan meterse en los asuntos internos de Venezuela y decir que no reconocen la asamblea nacional no nos importa hay otra forma de expresarse en buen venezolano pero mi educación no lo permitiría bueno sobre la oposición yo te voy a hacer un pronóstico Madeleine y tú me lo recuerdas en la rueda de prensa después del 6 de diciembre vamos a tener tremendas elecciones en Venezuela el hecho de que haya participado un 30% más de electores en el simulacro el domingo pasado en comparación con los últimos 10 simulacros que ha hecho el CNE en las últimas 10 elecciones te dice que la motivación en Venezuela a votar es creciente la campaña electoral va a consolidar esa motivación creciente para el voto porque los venezolanos saben que aquí el dilema es votos o balas democracia o guerra paz o guerra y la gente no quiere balas no quiere guerra no quiere violencia la gente quiere democracia libertad elecciones votos el pueblo venezolano le gusta votar nosotros tenemos una fuerza una fuerza organizada un poder popular organizado un gran polo patriótico cohesionado duro con buenos candidatos tremendos candidatos y tremendas candidatas hemos lanzado pero va a haber una sorpresa y es el pronóstico que te doy va a surgir una nueva oposición de las elecciones del 6 de diciembre va a surgir un proceso hacia un nuevo liderazgo opositor y quedará en el olvido y en la derrota y en la soledad Juan Guaidó Julio Borges Leopoldo López y Henry Ramos Alud que representan el pasado de una vieja oposición fracasada anótalo anótalo como un pronóstico del profeta maduro anótalo el G4RP G4RP en sus siglas en inglés G4RP se dice se dice Sicilia el G4RP pasará al olvido a la soledad del G4RP hay dos magnates uno viviendo en una mansión en Bogotá Julio Borges con todo lo que se ha robado y el otro magnate acaba de negociar su ida para España con el gobierno español y está viviendo en la urbanización Jai de los multimillonarios Salamanca en Madrid hay dos que quedan aquí Henry Ramos Alud que seguramente se quedará no tiene vocación de irse y Juan Guaidó que seguramente lo convencerán de huir también del país y surgirá una nueva vocería y como profeta te profetizo lo siguiente la asamblea nacional que nace de las elecciones soberanas del 6 de diciembre a partir del 5 de enero como manda la constitución del próximo año 2021 se va a convertir en el epicentro político del país ahí te veré ahí las veré cubriendo los debates cubriendo las leyes cubriendo la vocería opositora la vocería bolivariana en debate y fijará la agenda política del país y será un epicentro de diversidad ideológica política será un hecho político incuestionable marcador definitivo el 6 de diciembre el pueblo cierra las puertas de esta asamblea nacional y de todo el sufrimiento y del daño que ha ocasionado lo cierra ¿cómo lo cierra? con violencia con fusiles con balas no lo va a cerrar con votos el pueblo de Venezuela le va a cerrar la Santa María a esta asamblea nacional con votos y se van se van y se van de la historia de Venezuela anótalo no volverán a hacer daño esa consigna que grita el pueblo en sus marchas se va a cumplir en la asamblea nacional se van y no volverán lo verás la última pregunta la realiza Marco Salgado de Hispán TV de la República Islámica de Irán buenas tardes presidente usted sabe que el que pregunta último es el que se queda casi sin temas pero yo le pediría una precisión usted le dijo al principio de su intervención en esta rueda de prensa a su embajador en Ecuador que se prepare porque UNASUR vuelve estuvo el presidente Evo Morales este fin de semana aquí él incluso hizo algunas declaraciones vinculadas a este tema la posibilidad de un regreso de UNASUR se está hablando de esto en qué término se podría dar un regreso de UNASUR teniendo que es teniendo en cuenta que es una organización que ha sido vaciada por los gobiernos de derecha último en América Latina gracias bueno fuiste el último en preguntar Hispán TV de Irán siempre lo veo lo tengo en el paquete de canales del sistema TDA de Venezuela canal abierto Hispán TV muy bueno ese canal lo recomiendo también tengo a CNN en español siempre lo veo conclusiones de mi amigo Fernando del Rincón verdad Silvia y a Camilo también lo veo mis saludos bolivarianos a Fernando y a Camilo bueno viene un tiempo donde será necesario reconstruir la unión de naciones suramericanas es la única organización regional que tiene un acuerdo legislativo fundacional la UNASUR fue fundada por un pacto legal de los presidentes de los 12 países de Sudamérica que se aprobó en una cumbre en Brasil con Lula da Silva al frente siempre recuerdo las críticas que hizo el compañero Rafael Correa a ese documento fundacional el debate y los acuerdos que hubo nuestro comandante Chávez allá en Brasilia desayuno importante que hubo esa vez con Lula Correa y nuestro amado comandante Hugo Chávez así que UNASUR tiene las bases legales los pilares legales UNASUR desarrolló los consejos de ministros por área ambiente salud defensa consejo de defensa ciencia educación política internacional el consejo de cancilleres se trata de retomar el camino ya UNASUR tiene un legado de decisiones ya tiene un rumbo y lo mejor sería para Sudamérica retomar UNASUR paso a paso paso a paso la derecha antibolivariana antisuramericana se plegó al departamento de estado y al gobierno de Donald Trump para desarticular desmovilizar a UNASUR una vez que pase este ciclo de derecha proimperialista de derecha corrompida de derecha bolsonarista una vez que pase todo este ciclo vendrá un nuevo ciclo nuevamente para que Sudamérica se reencuentre en los pasos de los libertadores para que Sudamérica vuelva a retomar su camino de unión de integración en la diversidad yo recuerdo y así siempre dejo el testimonio fue un 17 de abril del año 2007 en la isla de Margarita cuando nació UNASUR estaban los presidentes la gran mayoría progresistas de izquierda revolucionario Lula Néstor Kirchner Chávez Correa Evo Tabaré Fernando Lugo no había llegado todavía Fernando pero estaba un presidente del partido Colorado Duarte que tenía posiciones progresistas Nicanor Duarte había mayoría progresista nacionalista suramericanista pero también estaba que en paz de escase a la García de Perú de derecha estaba Álvaro Uribe Vélez de Colombia y ahí está el documento búscalo canciller públicalo el documento donde se decide el nombre y el concepto de UNASUR Unión de Naciones Suramericanas a propuesta de Chávez y de Lula que unieron su propuesta para que se llamara UNASUR para que fuera una unión en la diversidad y se tomara un conjunto de decisiones allí y el documento lo firma Álvaro Uribe Vélez lo firma Hugo Chávez Lula Correa Evo etcétera así que nacimos de la diversidad ideológica pero nosotros los sectores progresistas de izquierda revolucionarios bolivarianos no somos sectarios no excluimos a la derecha porque ahí había suficiente elementos para expulsar a Álvaro Uribe de UNASUR de la CELAT y de donde hubiera que expulsarlo por terroristas pero hubo tolerancia política que no tiene la derecha es una derecha intolerante antiunitaria anti suramericana antibolivariana muy sectaria la derecha de Macri la derecha de Bolsonaro la derecha de Piñera de Duque muy antiunitaria muy sectaria muy progringa ese tiempo pasará y reconstruiremos los pasos de los libertadores reconstruiremos los pasos gigantes de Kirchner de Chávez de Lula y nos reencontraremos en UNASUR estoy seguro de eso eso lo hablamos con mi hermano Evo Morales que estuvo por aquí de visita estuvimos conversando cinco horas recordando tantas cosas pensando hacia el futuro yo admiro mucho al jefe indio del sur Venezuela lo queremos mucho es un hombre realmente extraordinario único en su liderado en su legado y ha logrado bajo su conducción como jefe de comando de campaña como jefe indio del sur una gran victoria le deseo suerte y le pido al pueblo de Bolivia que cuide la vida de Evo Morales que cuide a Evo de las hordas fascistas golpistas que en Bolivia pretenden desconocer el triunfo del pueblo Evo vuelve a Bolivia Evo vuelve hecho millones así lo dijo y así lo vamos a ver verdad Madeleine tú no vas para el regreso de Evo sería bueno una cobertura de Madeleine para Tele Sur ya le dijeron bueno bueno si no hay otra pregunta nos podemos despedir hemos estado una hora cuarenta y seis minutos contestando todas las preguntas sin eludir ninguna y siempre con el espíritu de la verdad que se conozca la verdad de Venezuela les doy mi abrazo mi saludo a todos los periodistas a todos los comunicadores sociales que están en videoconferencia a todos los líderes intelectuales movimientos sociales que están conectados a todos los embajadores embajadoras y cónsules y bueno vamos a continuar labrando una Venezuela de paz resolviendo nuestros conflictos a través del diálogo y preparándonos para un gran evento electoral que reunifique y reconcilie Venezuela el próximo seis de diciembre creo en la reconciliación y en la reunificación de Venezuela creo en el perdón entre todos los venezolanos creo en el diálogo creo en la paz creo en el voto el voto el 6 de diciembre va a ser un voto por la reconciliación por la paz por la reunificación de los venezolanos y venezolanas si se puede vamos a lograr buenas tardes y que Dios los bendiga a todos muchas gracias de esta manera concluye la conferencia de prensa internacional del presidente Nicolás Maduro Moros a los presentes por su asistencia y atención muchas gracias pasen una feliz tarde gracias 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 gracias